¡Hey! Muy buenas a todos y creo que corté Y bienvenidos Al nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la vamos Y bueno chicos En este episodio, en el episodio anterior Fue Increíble Crafteamos esta pedajo de armadura Negro Que está, acabo de grabar el episodio Por si no se dieron cuenta Por lo tanto no tengo puesto nada F3, vale Y hice algunos cambios en el Minecraft Que tool, que tal Y ahora nos vamos a ir directos al end ¿Vale? Porque necesitamos Unos minerales para hacer otra armadura Saben que estamos en el punto de la serie Donde nos estamos crafteando Todos los tipos de armadura Me hice esta cacho de armadura En el episodio anterior Que si no lo vieron, les recomiendo que vayan a verlo Porque si bien me tarda un poquito En hacer la armadura Es el proceso por el cual Creo que podemos hacer la armadura De una chetada De Minecraft Hay un Dino Robot Un Laser Creeper montado Dentro de un Sobre un Dino Robot Lo cual me parece excelente Que se vuelvan amigos Sean tan amigos Que uno monte al otro Eso se llama también pareja Para los que sean más jóvenes que yo A eso se le llama parejas ¿No? ¿Qué pasó aquí? Veanme, esto no estaba ¿Qué leche? ¿Y este agujero? ¿Y esta cueva de dónde salió? Si no la había visto yo antes Vale, pero a este lo mato Toma perra Vale, esta armadura no sé si se carga Por cierto Estos cristales se toman con la mano Y yo los quiero Para hacerme las Es que al final de esta serie Vamos a tener espadas luminosas En cuanto pueda craftear lo que tengo que craftear En cuanto pueda encontrar la Dungeon esa Que se está haciendo rogar Pero en algún momento Vamos a poder craftearla Y va a ser todo mucho más épico De lo que ya es Esta es la armadura Más Tres dimensionalmente Que tenemos Ah, en el capítulo anterior Lo que hice también es Aquí tiene que haber un agujero Lo que hice también es Ponerme el Esto El medidor de vida Ven que arriba me aparece Como el marco de la abeja Y un dragón Pues eso Me puse eso Sin saber cómo Así que Para quienes quieren saber cómo Vayan al episodio anterior Vale Y nos vamos Bueno chicos Tengo que subirles el pack de mods Voy a ver si mañana Tengo tiempo ya Y les hago El que tal ¿Vale? Me están metiendo un lagazo Que flipas Si hay una cantidad De entidades Tan grande Pero tan estúpidamente Grande Que no parece Por cierto ¿Esta armadura Me protege O es Simple decoración? Porque creo que no me protege Nada A ver Tú Pégame ¿Me miras? ¿Me miras? Por favor Ah vale No aguanto una mierda Esta armadura Que me Que me vendieron Dura infinito Pero ahora No está aguantando Que digamos Vale Por lo tanto No voy a ver a los endermans A los ojos Y listo Vale El tema Hay demasiados Endermans ¿Vale? No es un endloco Pero bueno Loco 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 Por aquí me vuelvo Pero estoy buscando un mineral Que es Extraño ¿Vale? He de encontrar Que creo O es este Este es el cromo ¿Vale? Que con el cromo Hago Mineral de cromo ¿No? Esto Que sirve para hacer Esto Y Placas de cromo Mira mi Mierda Vale Que no me sirve Ahora Esto es draconium Que me sirve ¿Si? Para el Draconium Evolution Draconic Evolution Y voy a ver Si por aquí Hay Lo que yo estoy buscando Que es un ore Que no me acuerdo Como se llama Pero Es del mod Morores Me parece que era No Del morores No era Era de otro Un ore Que se consigue en el Ah, esto es Debe de ser esto ¿No? Esto se llama Exmite ¿De qué mod es? Si me permiten la pregunta Del Metalushi Del Metalushi Metalushi Si, este era el mod Entonces Esta es la madura Que tenemos que hacer Que es el Si, Exmite Hexmit ¿Vale? Que esta después El Deschalcos Ore Que el Deschalcos Ore Se craftea con Deschalcos Das Y el Deschalcos Das Se hace con Mewtote Y Exmite ¿Vale? Y El Deschalcos Es Un No El Mewtote Es Uno que se consigue Efectivamente En el end Así que de aquí Tengo que sacar Los dos tipos De ores ¿Vale? Vamos a ver Si los encontramos Porque parece ser Que son difíciles De encontrar ¿Vale? Esto es Draconic Evolution Esto es Draconic Evolution Ese es De aquí es Este ¿Vale? ¿Vale? No sé si encontraré En el end Este Vale Lo que voy a hacer Es picar con el martillo Super martillo ¿Vale? Y me voy a meter dentro Porque supuestamente Dentro Tiene que haber Más ¿No? Es Es El entendimiento Supuestamente Y digo Supuestamente Porque no lo sé Estas armaduras Tienen que ser Ya Super 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 Chetadas ¿Vale? Después Están las de Draconic Que por meme Tendrían que ser Las más chetadas Del juego Pero solo por meme Vale Esto no Como que estos ores Son mucho más difíciles De conseguir De lo que yo pensé ¿Vale? Estoy recorriendo Todo el led Por debajo Llevo esto Lo del Draconic También Y esto lo tiro Esto lo tiro Y esto lo tiro Me parece Que me voy a pasar Toda la vida Aquí dentro Vale Por debajo Por debajo Por ahí Si no Es que Este El lente Es muy grande No Es que es Tan difícil Aquí hay Aquí hay Pero no quiero Que se caigan Así que voy a utilizar Endstone 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 Vale Para poner esto Aquí Creo que no No me va a alcanzar El lente entero Para hacer una armadura Vale Este lo agarro Y este lo agarro Tengo que tener Cinco Perfecto Hay más Hay más Aquí Es que Imagínense Si es tan difícil De encontrarlo Por debajo Lo que debe De ser Por arriba No 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 Vale 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 Aquí hay otro Aquí hay otro Voy a hacer algo tal Que así Vale Por aquí no Ya no es necesario Voy a llevármelo Ok Tengo dos Parece que se originan Dos cada vez Y me lo llevo Tiene que haber más Estoy recorriendo La isla La de Lent Por abajo Así que Es una aventura Bastante loca 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 Ah Que más Que más Que más Vale Y El otro mineral No lo estoy encontrando Se supone Que tendría que estar En el Lent Tuvete Se supone Que tendría que estar En el Lent Pero no lo estoy Me bajé al suelo Para que me venga A pegar esto Las Ender Peds Nunca se les dice Que no Es que Supuestamente Tendría que haber Otro mineral Pero No lo estoy encontrando No Loca 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 Como tu mente Loca 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 Voy a aprovecharme Y observarme Obsidiana Que creo que Lo voy a necesitar En algún momento Vale 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 Creo que con esto Obsidiana 64 Más un poquito más Que ese poquito más Serán 5 Y lo que tengo aquí Y listo Eh Que esto va directo A la mochila ¿Sabes? Voy a ver si encuentro Y creo que Con hacerme la primera De estas armaduras Estas armaduras Se hacen cocinando Si Así O En el smelting Estoy viendo Si de alguna forma Si en el pulverizer Consigo 2 En el Inducción smelte Consigo 3 Quemándolo con Sinabar Vale Vale Aquí consigo 2 Creo que voy a utilizar El pulverizador Directamente ¿Sabes? Porque es lo que Tengo más a mano Y me da 2 Por cada uno Ok Y me da el polvo Y del polvo Sacó el ore Así que no es No es tanto problema El tema es que Me llama la atención Que creo que no voy a poder Conseguirle el otro El otro ore Porque dijimos Que esto Esto daba Esto Y esto Daba esto Que daba El Dusholk Este Y Daba este lingote Que este lingote Daba Esto Que supuestamente Son las armaduras Mastochas Vale Pero para esto Necesito Dijimos El Metautite Y el metautite Es el que estoy Consiguiendo yo ahora No Estoy consiguiendo ahora El Eximite Necesito el Metautite Y el metautite Es el más difícil De De conseguir ¿No? ¿No? No A ver El metautite Dijimos Metautite Vale Este Que es el metautite Que se consigue Con esto Y esto Y esto no hay otra Forma de No hay otra Forma de Conseguirlo Por lo tanto Tiene que estar En el No he visto Uno ¿Vale? O es Muy 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 Difícil De conseguir O Habrá otro End Cosa que no creo Vale Aquí tengo varios De estos Raro que se hayan generado Así Pero bueno Lo llevo Vale Aquí tengo Draconic Draconium Draconium Mori Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y la piedra de Lent Se nos va yendo Vamos Tirando la piedra De Lent Que auge a Metautite Perfecto Tengo uno De metautite En Diez minutos De serie Perfecto Esto va a ser Difícil Vale Y cuéntame De su vida Cracks Porque vamos a pasar Veinte minutos Aquí No No es coña No es coña Voy a pasar Veinte minutos Aquí Si es necesario Más Pero quiero Esas armaduras Las Las deseo Vale Para el costado Igual Tal vez Me tire acá Todo el end O me termine Matando Porque no sé Si Con los lagazos No sé si voy a poder Volar En el momento Que sea necesario Necesito Ahora Eso sí Un martillo Más resistente Porque este Se me está partiendo Vale Voy a subir Vale 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 Volando Es más lento El martillo Me he dado cuenta No es necesario Ser Un ingeniero A uno náutico Saben Para darse cuenta De eso Vamos a buscar Por los costados De la isla Y por abajo Cuando se nos gaste La opción De buscar Por los costados Y por abajo Simplemente Eh Seguimos Seguimos Por el interior Me voy a terminar Pecando todo esto Con la tontería ¿Sabes? Aquí hay más 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 Y este es Del otro Me llama la atención Que si ya hay poco De este ¿Cómo? 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 Que si ya hay poco De este Haya tan poco Del otro ¿Saben? ¡No! ¡Hijo de! Piedra del Te odio Te odio Te odio Piedra del Ent No sabes cuánto Te odio No es amor Es odio Así me decía Mi padre Ahora entendemos Muchas cosas Y bueno Así son las cosas Crex Y se las hacemos Con todo aquí En este noticiero Nocturno Hablando de noticieros Nocturnos Les iba a contar Una cosa Que no tiene Pies ni cabeza Pero mejor Vale Otro por aquí Eh Mi Uno Un pariente Mi madre Tiene el problema Iba a decir Un pariente Pero ¿Para qué? Mi madre Tiene un problema Y que es pronóstico Dependiente Porque ¡Cabarra! No te jodas! Ya insulto Directamente ¿Sabes? Eh Mi madre Mi madre Es Pronóstico Dependiente Eso significa Que Necesita saber En todo momento Que temperatura Va a ser mañana Pero es un Tic No es No es algo Razonable Ya no es Algo razonable ¿Vale? Es un Tic Es el pedazo De tic Más tiqueazo Que hay Eh ¿No había un Orefinder Que yo podía Crastearme? ¿Qué tic? ¡Uuuh! Lo agarré Pero casi me mató Eh Había un Orefinder Creo Eh Que me podía Crastear O que debo De tener En el inventario Pero no sé En dónde ¿Por qué te contaste Por qué día? Hola Endermans ¿Todo bien? No me miren Por favor Que me ponen nervioso Eh Orefinder 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 Te dije que no me mire Crack Eh No sé dónde está Me hace gracia Que digo No me miren Y hay uno Que está haciendo Y tú te moriste Por mirar Tú miraste Tú mirá No Tú moriste Tú moriste No No hace la animación De morir Ya Directamente Explore What? ¿Ustedes vieron Lo mismo que yo? No sé si Si me voy Muy lejos En el Ender Eh Encuentro otra Isla del Ender En esta versión Estaría en el 1.7.10 Por favor Díganmelo Porque me da A mí Que no voy a encontrar Voy a terminar Por no encontrar Lo que estoy buscando Y me da bastante Bastante Malfario Esto Ah Si tengo Las Tengo esta cargada Las Estas cargadas Vale De esta forma Creo que voy a poder Avanzar un poquito Más rápido Si tiro más de uno Al mismo tiempo Quizás no Pero Por ahí Vale Vale Saludan a la puerta Yo se extrañaba La puerta ¿Vieron? ¿Vieron que llega Llega a un punto Que se extraña? Es extraño Vale 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 Eh Les estoy mostrando Distintas formas De picar De picar En Minecraft ¿Vieron? Creo que Tengo muchas Vale Mua Viene Tor Donna Tor Donna Voy a salir por aquí Y se me ocurrió Una idiota Neide 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 Encontré otro Aquí hay otro Que no es del difícil Es del fácil Supuestamente ¿Saben? vale, me llevo esto, me llevo esto y encontramos dos que ya es mucho que con esto tengo un total de la friolera suma de 19 tengo para hacer la mitad de una armadura necesito 46 para hacer las dos armaduras sin las armas vale, lo cual es una a ver, ración vale, voy a acabar de esta forma y voy a ver que encuentro por debajo de la superficie vamos, de esta forma, creo que si acabo así puedo hacer que encuentro por debajo de la superficie sin necesidad de cagarle no quiero cagarle todo no quiero molestar a los bichos pues también si en la superficie quizás haya vale es que me imagino que capa por capa tiene que haber se me acabo, se me acabo este debo de tener más en algún lado de estos pongo esto acá y tengo la esta que creo que tengo que tener un montón de estas cargadas ¿no? si, en efecto es que soy previsor con la tontería si hubiese sido previsor hace un año ¿cómo que eso? gracias vale, 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 vale vale, vale siempre digo que siempre digo que estoy haciendo que estoy haciendo con el dado de mis pies a la isla de Len eh, también para no quedarme con tanta piedra de Len dinuti, ¿saben? ENDS lo llaman otros también estoy tirando menos una cantidad de piedra de Len al vacío, ¿qué? creo que es una es un trabajo van a ver que me voy a terminar cargando todo toda la isla de Len a base de de piu 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 ¿sabes? piu 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 no hay mas piu piu pues piu 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 y ahora hay mas piu piu vale si esto funciona me voy a me voy directo a hacer la armadura en el episodio ¿sabes? Claro, 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 es que soy tonto, no necesito tanto, necesito 23 en realidad, porque me hago los dos polvetes, eso sí, para el otro Voy a necesitar, bueno, en realidad hay una forma mejor quizás de conseguirlo, ¿saben? Que no se está haciendo esto que estoy haciendo todo ahora, ¿no? Porque igual me va algo así como que pueda meter a la isla de Belén aquí A ver, ¿no hay más de estos seres por algún lado de por aquí? Es que son tan raros de encontrar Es que wow Vale, voy a ver, hacer otra vez un conteo Y vamos a ver si podemos hacer hoy la primera armadura Exmite 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 Tengo un total de 22 de exmite Vámonos de aquí Vamos a procesar todo esto Me voy Me voy para la casa Me voy para la caseta Y voy a aparecer creo que donde... Ah, muy bien Así me gusta, así me gusta Minecraft Que no me trollees Que no me trollees Minecraft Ahí tengo a los Backstreet Mine En primer plano Creo que tendría que... No sé si es de noche Esta cosa no tiene visión al turno Ahora que me estoy dando cuenta Por lo tanto veo los lugares donde no hay antorcha Si me pongo nervio No Ni para ponerlo Ni nervios Esta cosa, a ver Esto Si yo tiraba un ore aquí Supuestamente Lo iba procesando Pero iba gastando energía Lo cual me preocupa Así que vamos de a poco Bien Lo procesa Y me lo tendría que sacar por aquí ¿No? En efecto Vamos a ir tirándolos de a poco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 8 10 Y yo tendría... Si le 10 me tiene que dar 20 Ojo 14 Bien 16 Bien 18 Bien 20 Bien Aquí tengo... Ya tengo para la primera armadura En momentos Se paró Se me ha parado Se me ha parado Se me ha parado Eso mismo le dije a mi... Mi nubecina Vale, esto está con el máximo de RF posible Vamos a llevarnos 23 de aquí 1, 2, 3 Y vamos a hacernos la primera armadura Esto va a quedarse procesando Estoy ilusionado porque voy a hacer Una super armadura en el episodio anterior Y otra super armadura que la super armadura del episodio anterior no está ni por asomo terminada Vieron en el episodio anterior la cantidad de actualizaciones que se le pueden hacer Así que estoy super tensión Super tensión Vale, vamos a meter la mitad Eh... ¿Cómo? La mitad Y de este la mitad Limite Y ahora a dormir porque estas cosas funcionan con energía solar Eh... Tengo una casa entremedia psicológica porque hay cosas que no funcionan con energía solar Pero... Plasher 13.5 page... ¿Qué? Sí, yo también Me acuerdo de leer lo que apareció abajo Y yo también que me he ido flipando Vale Eh... Tenemos Seis de estos Así que vamos a empezar Mientras se van saliendo vamos a empezar a hacer los crafteos ¿Vale? Porque soy impaciente Más que no Vamos a hacer el casco Un casco de la leche del cordero Que es un casco de dragón Parece ser Es parecido a un dragón, eh No es que sea un casco de dragón de por sí, pero Mamma Pero con las alas de dragón y este casco Parecería un dragón de verdad Las que me flipo eso de él No tienen comparación Vale, ahora la armadura Es que la de... Después viene la de dragón y este casco Es que la cantidad de armaduras que uno puede tener en Minecraft Pues... Y las formas... Me fascina Vale, y ahora aquí saco cuatro más Que me van a servir para los pantalones Justo Pero lo entretenido de esto Supuestamente van a ser las espadas Que esta espada saque... Saca 31 y pico de daño Bueno... Tengo los pantalones Y por último es una armadura obviamente más delgaducha Que la que tuvimos anteriormente ¿Por qué no me saca...? ¿Por qué no me saca...? Me han robado... Me han robado uno del ore este que es tan difícil de conseguir No pasa nada, no pasa nada Son cosas que pasan, son cosas que pasan ¿El Minecraft te roba...? Uff... Si pudiese te robaría hasta las ganas de vivir Vale, venimos por aquí Y sacamos 18 y 3, 21 Así que nos vamos para abajo Vamos a agarrar palos Porque tengo ganas de ver la espada Porque tengo ganas de ver tu Mjörgsinir Mjörgsinir, Mjörgsinir Lo dijo... Lo dijo... Dos personas ¿Vale? Una... Era una actriz de película para adultos Y otra... Una mujer bastante interesante Voy a quedarme con el significado que dio la... La mujer interesante antes que la de las películas para adultos Pero quiero que sepan que Ante la igualdad de género total Que vivimos en el día a día de hoy Tengo en mente a las cosas Una... Por sus enormes capacidades Para demostrar Lo que sabe de formas increíbles Y... La otra también ¿Vale? Para que tengan una idea de las cosas hoy en día Como son Vale, ponemos esto aquí Y tenemos un spag de base Así si... Es como una de diamante El Ixmite Sword ¿Vale? A ver como se ve el kit entero de armadura Mira, como un dragón totalmente no me veo Pero... Está bonita Así que vamos a dejarla por ahí ¿Vale? ¿Cuánto llevamos de episodio? ¿Saben qué? Lo vamos a dejar por acá Y por cierto Esta armadura debe de ser la leche del cordero Pero lo veremos en episodio siguiente Por el momento Me gusta más esta que plan Espera ¿Se puede cambiar el color de esta armadura? A ver... Ah! Momento, 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 que yo leí algo hace un rato En el episodio anterior, en realidad Ok Visual Visual Red what the fuck is off to us helmet, helmet, helmet oh oh what no, helmet no verde armadura 2 MPS helmet que es esto que es esto esperen, esperen, esperen what que es esto, esta es oh 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 ahora lo entiendo todo espera, esto entonces es el casco oh vale 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Vale, y esto muestra distintas cosas delicadas. Ah, ah, ah. Hostia la leche. Eh, vale, entonces. ¿Qué es este casco en mí? Ah, 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 ah. Vale, o sea que tengo dos tipos de casco en uno. Que es este y, además, este. Qué casco más feo, ¿no? Vale, pero creo que es otra cosa este. Creo que esto lo puedo poner al mismo tiempo que esto. Parece que sí. Lo puedo ver todo al mismo tiempo. Cosa que moda. Y puedo hacer que brille. Pero lo puedo desactivar uno y el otro. Esta es la desactivada y este es la versión del casco. Guay, ¿no? Sí, en efecto. Pero esta es como la versión más redonda. Esto. A ver, vamos a ver qué modifica esto, ¿vale? Esto es como una versión 3D, puede ser. Y hay una versión... ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah. No, yo no entender mucho. Vale. ¿Qué es lo que cambia? Si cambia a negro o a... O si es con luz o sin luz, ¿no? Si es brillante o no es brillante, ¿no? Sí, me imagino que es eso. Me imagino que es eso. Es una pasada. Es una auténtica pasada, ¿eh? Es como si estuviese apagado o no apagado. Vamos a dejarlo por el momento apagado. Y tenemos la opción de ponerlos en azul. Ah, este es el azul. Este es el modelo blanco. De los tubos y del... Vale. Vale, 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 vale. Vale. ¿Y qué es esto? Ah, y puedo poner más. Concherelo. Vale. O sea que puedo hacer combinaciones. Esto sería el totalmente verde, ¿no? Yo puedo elegir... Ah, pero igual no estoy viendo el romes. Jijijijiji. XD. Yo quiero que lo iluminado sea la parte de adelante. Bueno, lo quiero todo iluminado. ¡Qué leche! Y ahora quiero que la opción verde sea... Oh, qué lindo. Red. Azul lo hacemos. ¡Ostras! ¡Verdé! ¡Ostras! ¡Verdé flor! ¡No mames, güey! Este está hermoso, men. ¿Y red? ¿Y blue? Este es blanco. Entonces este es negro, ¿no? ¡Rojo, men! ¡Lul! ¡Vale! Y yo quiero este así. Ahí va. Y si lo hacemos rojo y negro... O sea, en plan red así... Con... No, pero quiero... Quiero que la parte roja... ¿Violeta? No mames, güey. Vale, violeta... Violeta... Para... Este violeta para la parte de arriba del casco. Después... Estos serían como los otros colores... Para los tubos... Quiero... Tubos... Negros. Quiero tubos... Negros. Vale, ¿qué estoy viendo aquí? Los tubos... Negros, negros. Negros, bien. Estos serían los tubos. Esto... Sería... Esto, ¿no? Que es el... Right to the entry. La... La entrada de... Esto, ¿vale? Que lo vamos a poner como si fuese radioactivo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No mames! Está muy bueno. Este mod es... Es una barbaridad. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estos son los... Left tube entry. La entrada de los tubos. Verde, ¿no? No, no. Espera, espera, espera. Espera, espera. Así. Y así. ¡Ostras! Y... Vamos a agregar uno más. Entonces... Y este que es la parte del casco... Roja. ¿No? ¿O no? Sí. Así. ¡Qué pasada! No, es que roja... Por ahí es muy fuerte. ¿Azul? Azul, ¿no? Blue, al máximo. Con un poquito de verde por ahí. O red. Con un poquito de verde, me parece. A mí, ¿no? Azul con verde. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¡Qué pasada! Me encanta el mod. Y si yo... Vengo aquí. Ya entendí. Vale. Y esto es... Como el armor 2, pero no entiendo de qué. Pero bueno, esto no me gusta tanto porque es muy cuadrado. Así que nada, chicos. O por ahí la antena, ¿ves? Ah, es como la segunda capa de la armadura. No sé qué le estoy quitando. Ah, es como un protector para los tubos de afuera. Si yo pongo esto, el protector sí puede... Uy. El protector sí puede ser... ¿Qué sé yo? Así. Así. Está flipante. Es una belleza. Vale. Lo voy a dejar aquí y me voy a poner a investigar fuera de cámara. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más, den el futuro con Serp y la Maus. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.